...República Dominicana. Le quiero pedir a nuestro director, ¿puedes ponchar lo que nos mostraste recién en periódico acá atrás? Vamos a abrir el paquete como si fuera un regalo de Navidad. ¿Viste cuando te dejaba Papá Noel el regalito en el árbol? Viste que la gente se divide en dos grandes grupos, los que abren rápido el regalo y se pierden todo el momento de ir abriendo el paquetito. Yo soy de los que lo abren lento. Primera imagen que tenemos de ellos, miren. Ellos están en un lugar, no sabemos dónde, le vamos a preguntar, en República Dominicana, Tomás Stiglitz, y entendemos que es su pareja. Tomás, querido, ¿cómo están? ¿Dónde están? Cuéntenos todo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, chicos. Tomás y... Y Agustina. Y Agus. Bueno, Tomás y Agus, gracias por compartir con nosotros esta entrevista, porque nosotros queremos meternos ahí donde están ustedes. ¿Nos sitúan? ¿Qué hora es allá? ¿Dónde están? ¿Adentro de qué? Estamos... ¿Es verdad que estamos en el agua? Estamos flotando en el agua, es verdad. Es verdad. Estamos en República Dominicana, acá hay una hora menos, son las doce y media. Y estamos en el pueblo de Luperón, es en la costa norte, en la mitad de la isla, costa norte. Luperón, República Dominicana. Es muy interesante escuchar la historia que tienen ellos, porque, claro, no es el único lugar al que visitaron. Zarparon de un sitio, tienen otro destino. Contanos un poco el itinerario, cuéntenos, Tomás, Agustina, el itinerario que están haciendo. Bueno, básicamente nosotros empezamos a vivir en el barco hace un año y medio. El primero de enero de 2020 nos mudamos de Argentina para Florida, donde tomamos recepción de Bohemia. Bohemia es nuestra casa, nuestro hogar, hace un año y medio. Y hace un par de meses decidimos salir de Fort Lauderdale y aventurarnos por el Caribe. Y, bueno, a fecha de hoy estamos en la República Dominicana con ansias de seguir para el Caribe, hacia las Islas Vírgenes y a seguir conociendo nuevos lugares. Chicos, qué hermosa la historia, por supuesto, que son unos privilegiados también de poder hacerla. Es algo que creo que mucha gente habrá soñado con hacer, pero bueno, es para valientes también, ¿no? La intriga que yo tengo es, ya que ustedes se mueven de un lado a otro, ¿no? ¿Lo hacen también de noche? ¿Timonean los dos? ¿Cómo es vivir en un barco y también llegar a otro puerto? Bueno, sí, navegamos de noche, timoneamos los dos y hacemos guardias. Hacemos guardias generalmente de dos horas o tres, depende del cansancio de cada uno. Y igual lo máximo que navegamos fueron más o menos 30 horas, así que por el momento estuvimos haciendo de a una noche, aunque últimamente estuvimos navegando y quizás parando y siguiendo y muy... Sí, una navegada muy seguida, muy cansadora a veces también, pero sí, nos vamos turnando siempre, tanto de día como de noche. 30 horas, una barbaridad. Vamos a ver, porque claro, es de noche y no se luce la embarcación a esta hora, pero como Tomás y Agustina son dos cracks. Se tomaron la molestia de hacernos un recorrido por su barco y en el medio de la navegación en la tarde de ayer. Vamos a ver el barco en vivo, en tiempo real, un poco meternos en... Queremos conocer a Bohemia. Claro, meternos en la casa de Tomás y Agustina y ver también cómo es de día, donde se luce y seguimos charlando con ustedes. Miren. Dale. Bienvenidos al cockpit. Esta es la parte del barco en donde nosotros pasamos la mayor cantidad de tiempo, tanto en travencidas como cuando estamos anclados. De esta posición tenemos el timón y tenemos los diferentes instrumentos de viento, de velocidad, de profundidad y los controles del autopilot para poder navegar el barco. Es un lugar muy amplio, con una mesa que se levanta, entonces muchas veces de noche comemos acá o de día también. Tenemos los molinetes y demás ayudas para poder timonear el barco y controlar las velas. Y después arriba de la carroza tenemos las grisas y los puntos de amura donde nosotros podemos achicar los paños, es decir, las velas, sin salir hacia afuera. Bueno, yo les voy a mostrar la parte del interior del barco. Como pueden ver, esta es la cocina. Tenemos un horno, la heladera que se abre de esta manera para no perder el frío, que generalmente todos los barcos suelen tener este tipo de recuperación. Por acá tenemos canilla de agua salada y de agua dulce, que es así, se puede ver. Después, por este lado tenemos la mesa de navegación con el panel eléctrico, la radio VHF que nos permite comunicarnos con otros barcos. Y por este sector, este sector es otro cuarto, pero ahora lo estamos usando para almacenar cosas. Y por allá, por esta parte acá, tenemos el living. Esta mesa se baja y se transforma en una cama, y esta otra también se baja y se transforma en otra cama. Y después tenemos el cuarto principal. Y por acá, el baño. Y ese fue todo el recorrido del barco. No hay mucho más que mostrar. Hay ciertos detalles y cosas, pero eso es lo básico. Varias cosas. Primero, agradecerles el tiempo que se tomaron, la buena onda que tienen. Hay detalles que quizás son detalles técnicos, pero me interesa decírselos a la gente. ¿Vieron lo bien que se veía el material? Sí, perfecto. No es lo mismo grabarlo así nomás con un celu, que ponerle toda la calidad, gracias a los dos, que son dos fanas también de la tecnología. Se los ve ahí. Che, tengo dos preguntas en una para hacerle. La primera, yo entiendo que tienen un clima íntimo porque son pareja. Digo, ¿podría agregarse una tercera persona? Yo, por ejemplo, ¿podría ir a pasear con ustedes? Una cuarta. Con Carolina, ¿podríamos ir los dos? ¿Hay lugar? Sí. De hecho, justo ahora, tenemos un amigo que está durmiendo. Ah. Pero se está acompañando. ¿Cuándo se va? No sabemos. ¿Cuándo quieren venir, chicos? Bueno, cuando se vaya el amigo, aparecemos nosotros, ¿eh? ¿Fin de año? Perfecto, sí. Nos encanta siempre compartir la navegación con la mayor cantidad de gente posible. Y es por eso que, bueno, acá ven el cartel de viaje de Bohemia. Sí. Tenemos un canal en YouTube donde la gente nos hace preguntas y nosotros intentamos responder con videos y mostrando nuestros viajes. Así que pueden viajar con nosotros virtualmente. Y siempre invitamos a la gente al barco si es que nos conocen y nos quieren subir. Ya está toda la gente sumándose, por supuesto, al canal de YouTube y también al Instagram, porque la verdad que es súper interesante. Y también nos llevan a recorrer varios lugares, porque ustedes no se quedan en un solo puerto. Ahora, dentro de la casa yo vi un panel de control que la verdad me asustó. ¿Por qué digo? Porque si uno no tiene ni idea de navegación, es muy difícil de utilizar ese panel de control. ¿Cómo ustedes lograron aprender eso de la navegación para hacer de Bohemia su casa? Te estamos reconectando. Yo quería preguntarles, están recorriendo el Caribe en un barco, son los amigos del viaje de Bohemia. Puntualmente estamos en República Dominicana, en la localidad de Luperón. Lo que ves en pantalla... ¿Qué es esto? Esto es Luperón, porque claro, cuando hablamos de República Dominicana, nosotros tenemos en general algunas imágenes que tienen que ver más con el centro, con las playas más conocidas. Sin embargo, Luperón en República Dominicana es esta zona que está, que vos ves en pantalla, que está grabada con un dron. Mirá, tiene mucho verde, pero también... ¿Eso es banana, señora? ¿Qué? Tiene pinta, ¿eh? Sí, es banana, es banana. Pero más adelante, más adelante, si vos te fijás, el dron que va sobrevolando, te va mostrando por un lado el verde y por el otro lado el agua. Bueno, estos chicos están sobre el agua en Luperón, en el Caribe, en República Dominicana. Claro, en una situación extraordinaria. Yo lo que les quiero preguntar es porque, más allá de lo colorido de la nota, de salir a viajar, les tocó o eligieron, esta es la pregunta que me gustaría hacerles, si les tocó la pandemia en el medio de su itinerario o si justamente producto del coronavirus en el mundo decidieron estar en el mar. Es una buena alternativa. Imagínate que ahí, si estás solo, no tenés riesgo de contagio. Es una isla, o sea, vos estás en tu propia burbuja. Punto dos, si vos te manejás con los protocolos, cosa que también le tenemos que preguntar, porque, ¿cómo son los protocolos internacionales a la hora de las personas que están en el agua, en el mar? Digo, por ejemplo, un protocolo que se aplica en Dominicana. Claro. ¿Llega a las embarcaciones que están en las aguas, por ejemplo, de Dominicana o no? ¿Hay una jurisprudencia que obliga a cumplir los mismos protocolos? Bueno. ¿Pueden bajar en todos los puertos, por ejemplo? Claro, claro. ¿Tienen que tener un PCR? Tengamos en cuenta que ellos nos contaron que zarparon el primero de enero de 2020, que zarparon de Fort Loverle, esto es la Florida, muy cerquita de Miami, y zarparon con Bohemia. Chicos, ¿nos escuchan bien? Sí, sí. Fuerte, claro. Bueno, la pregunta, a Carol les preguntaba sobre el manejo de la embarcación, les propongo correr esa pregunta para el final, y les quiero preguntar en función del coronavirus. ¿Ustedes eligieron salir en el medio de la pandemia? ¿Los sorprende la pandemia o justamente fue una elección, evadir el coronavirus y estar en el agua? Excelente. Yo creo que fue mitad de mitad. ¿Querés contarlo vos o me cuento yo? Bueno, en realidad, cuando fuimos para Estados Unidos, todavía no estaba el coronavirus, y se empezó a hablar, y nos pareció algo como extraño, bueno, como a todo el mundo, y después, bueno, nos agarró justo cuando estábamos viviendo en Full Dollar Day, pero también estábamos en el barco, y en Estados Unidos siempre fue un poco más libre, entonces tampoco lo vivimos tanto como se vivió en Argentina, y además que salíamos mucho a navegar, entonces también como que nos sentíamos más aislados. Y después, cuando hicimos el viaje a Bahamas, las Bahamas te piden un certificado de salud, que es un PCR, entonces una vez que haces el PCR, y le entras al país, y estás libre, digamos, del virus, en las islas nadie usa barbijo, al igual que acá en República Dominicana, porque al monitorear quién ingresa a la isla, si estás libre del virus, te dejan entrar porque no son más contagiosos, entonces en las islas se vive un clima mucho más distinto a... Sí, es otra realidad. Sí, es otra realidad. Completamente diferente. Chicos, ¿por eso eligieron las islas? ¿Ustedes fueron eligiendo por eso los puertos? ¿O les tocó algún lugar que no tenían información y, bueno, no los dejaron entrar, anclar, no sé cómo sería, bajar al puerto, digamos? Claro, sí. Básicamente los países tienen controles sanitarios, cada isla del Caribe es un estado o nación diferente. El año pasado estuvo más complicado, pero este año ya se fue abriendo todo mucho más, más aún con ahora con las vacunas, que se están administrando bastante. ¿Tuvieron coronavirus algunos de ustedes? ¿Pudieron llegar a vacunarse? ¿Tenemos algún inconveniente con la conexión? Entiendan ustedes que están en el medio del agua, que tienen bastante buena señal. Y en este lugar. En ese sitio, ¿no? Bueno, 1 y 49, República Dominicana. ¿Te gustó el paseo? Sí, me encantó. Que no están en la capital tampoco, bueno, porque eso tiene que ver también mucho con la conexión a Internet. Recuerden que nosotros, con toda la gente que hablamos, que está por el mundo y todo, dependemos de una conexión a Internet, que es algo fabuloso en algunos casos, que nos hace conectar con gente desde cualquier parte del mundo, pero bueno, también pende de un hilo esto con todos los que estamos conectados, ¿no? Al mismo tiempo. Miren las imágenes. Tenés el... Fer, tenés el video que pusimos al aire del recorrido de la embarcación. ¿Lo podemos poner de nuevo mientras lo reconectamos? Si no lo podemos conectar, les mandamos un saludo. Quiero ver si me perdí de algo. Y tendremos una segunda opción. Miren. Se ve ahí en Bohemia. Ahí está Bohemia, mirá. Yo estoy ahí en la proa o en la popa. En la proa, en la popa, donde vos quieras. Sí. Ahí están... En la popa, en la popa voy a estar yo. Ahí están. Bueno, nos hicieron un tutorial excelente para recorrer por dentro, Bohemia. Sí. Que imagínense ustedes lo que debe ser. Para estos chicos es su hijo, ¿no? Digo, su embarcación, su casa, el lugar que los tiene a resguardo. Te digo, me quedo con muchas dudas. Claramente ya, seguramente tendremos otro contacto. Agradecele, Sadri. Y los reconectamos en otro momento porque tuvimos muy buena información. Pero quedan varias preguntas. Por ejemplo, si tuvieron coronavirus. Claro. Si se pudieron vacunar en alguno de los puertos, en alguno de los países en los que estuvieron. ¿Y cómo sigue? Porque es una burbuja. Ellos están en su propia burbuja, ¿no? Exactamente. Se armaron su propia burbuja. Bueno, esto tiene que ver tanto con la situación de pandemia, pero también con las ganas de conocer y de recorrer el mundo que tienen ellos. Este espíritu aventurero que, bueno, muchos fantaseamos con tenerlo también. Y ahí nos lo muestran en primera persona, su casa, su lugar, su instrumento para hacer los viajes. Así que, la verdad, los felicitamos a los chicos. Los vamos a conectar en otro momento. Sí, señora. El viaje de Bohemia. Lo siguen en Instagram, el viaje de Bohemia. Ahí están nuestros queridos amigos Tomás y Agustina.